Yerba Mate Secadero Cuarto y último bloque del Cálamo ¿Qué te viene a la mente si te digo Turquía, Estambul o Turquía? Regateo Alfombras, mezquita azul Comida El país de los dos continentes Y mucho más Muchísimo más, tenemos mucho para mostrarles Mucha riqueza cultural tiene Turquía Pero en esta oportunidad vamos a conocer El Gran Bazar El Cálamo sigue recorriendo Turquía, Estambul Y el Cálamo llega al Gran Bazar En Turquía, Estambul Vamos a mostrarles absolutamente todo Iremos rincón por rincón Tienda por tienda Hay más de 6.000 lugares para poder comprar Absolutamente todo Lo que te imaginas está aquí El regateo, una de las maneras claves para comprar Me acompañan El área cubierta Donde se encuentra el mercado Tiene 45.000 metros cuadrados Y en él Trabajan unas 20.000 personas El número de visitantes diarios Oscila entre los 300.000 Y 500.000 Dependiendo la época El Gran Bazar de Estambul Cuenta con aproximadamente 64 calles Para acceder al recinto Hay 22 puertas Perderse es una de las maneras más espectaculares De conocer todos los secretos del Gran Bazar Estamos viendo los dulces Algo que es muy típico Y que a todos nos gusta tanto En las recetas de la SETE Hemos hecho muchas veces No les digo estos dulces turcos Pero sí algunas recetas parecidas La particularidad que tiene Estuve aprendiendo con los vendedores Y además que algunos por ahí No se animan a salir en cámara Es que es hecho todo con miel Y eso permite que no engorde tanto Como por ahí los locumen Que tienen azúcar Vamos a probar ahora alguno Acá estamos viendo Bueno de todo Los té también Las distintas frutas secas Hay para todos los gustos Chocolate Que a mí tanto me encanta ¿Puedo comer uno? ¿Sí? Me dicen que sí Voy a comer un chocolate Yo soy fanático Muy rico Sabor a café Sabor a café Y aquí tenemos el locume Las delicias turcas Que son de distintos sabores Pero están todas hechas con azúcar Esto sí tiene un poco más de calorías Por ahí No sé si voy a poder probar alguno Si nuestro amigo Me dejará probar ¿Se puede probar esto o no? Sí también Vamos a ver si después paga la producción ¿No? Vamos a probar alguno de los locumen Mientras yo pruebo esta delicia Seguimos viendo y disfrutando El Gran Bazar para el carro Los orígenes del Gran Bazar Se remontan a la época de Mehmet II Cuando en 1455 Construyó cerca de su palacio El Antiguo Bazar ¿Hablas español? Líder, líder Poquito a poquito Ya, poquito a poquito ¿Cuánto está este precio? 180 liras 180 liras turcas Que son aproximadamente 800 pesos argentinos ¿Ese es el precio final? Más descuento, no problema Más descuento, ¿cuánto? 160, ok 160, bueno aquí el regateo Se es lo que hay que hacer siempre Vemos como la gente está comprando ¿160? Sí ¿Las precio? Sí ¿Finish precio? ¿Último precio? Otomano Otomano, vamos No se rompe lámpara No se rompe si se ve que es muy buena calidad Otomano Sí No rompe Otomano no rompe No se rompe ¿Puedo probar yo? Sí, prueba ¿Puedo probar? A ver Ah, es bueno, en serio No se rompe No se rompe, increíble esta prueba 160 Yes 5 pinceles 160 liras 160 liras Bueno, vamos a seguir recorriendo Porque aquí hay que pelear los precios Iberi Al igual que en muchísimas otras ciudades de Turquía Alrededor de este edificio Se fueron instalando talleres de artesanos Formando calles gremiales Como podemos ver también los productos donde dice Allah, Muhammad Son todos de decoración para el living, para la cocina, la habitación, para donde ustedes quieran Pueden tener todos estos productos Que créanme, hay infinidad para todos los gustos, para todos los placeres Seguimos recorriendo este gran bazar en Turquía, Estambul Vemos como por ejemplo está la ropa del Sultanato La ropa típica que usaban Y algunos por ahí también en la calle los podés ver con estas vestimentas También tenemos a los principitos, aquí a los más chiquititos Miren que lindos los sombreros que tienen Una ropa con una tela que la verdad llama mucho la atención Los bordados Podemos ver aquí los sombreros Me piden detrás de cámara que me ponga uno, así que lo voy a hacer A ver como me quedan Sí, ahí está Vamos a recorrer, no hay nadie por ahora atendiendo, pero no importa Vamos a entrar para ver las túnicas Aquí como tenemos, bueno las túnicas para las mujeres, ¿no? Con distintos bordados también En el gran bazar, el Calamon exclusivo mostrándoles Cómo se vive en Turquía, Estambul Yo tengo acá el sombrerito No hay nadie Pero bueno, la confianza también es importante Porque aquí no hay robos y demás Con el tiempo los edificios crecieron en número Y las calles fueron cubiertas Poco después, todo el complejo fue amurallado Para hoy en día ser uno de los bazares más importantes del mundo Sigue recorrida en el gran bazar en Turquía, Estambul Aquí hoy estamos viendo algunos de los zapatos con mucho bordado Estos son más para las mujeres Bolsos también Con un trabajo artesanal manual muy importante Vemos que hay absolutamente de todo y para todos los gustos Personas de todo el mundo que se acercan para ver, para comprar Bueno, aquí estamos viendo un hombre también que está viendo los precios Hola, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien Usted está siendo, no, comprador porque vemos que está con bolsas Y además con la cámara de fotos ¿De dónde es? Colombia De Colombia ¿Cómo está la gente de Colombia también aquí? ¿Cuánto hace que vino a Estambul? Ocho días Ocho días, ¿primera vez? Primera vez ¿Y le gusta? Mucho ¿Qué compró? Compró un mantel, muchos dulces, té ¿Y a buen precio? Magnífico ¿Y en el Gran Bazar hizo el regateo, el famoso pelear el precio? Mucho de regatear ¿Y le bajaron el precio? El 40% ¿El 40%? Sí ¿Y ahí compró? Ahí compró ¿Con quién vino? La señora y los dos hijos Ocho días me dijo que está aquí ¿Y hasta cuándo se queda? Vamos para Grecia y ocho días más Bueno, a disfrutar entonces las vacaciones, gracias Bueno, con mucho gusto Recuerden que es una visita más que obligada Si uno se encuentra en Turquía, Estambul Así pudimos conocer el Gran Bazar en Turquía, Estambul Una aventura exclusiva de Haled Hayer para El Cálamo Televisión Pública Argentina El Gran Bazar en Turquía Este lugar que parece estar detenido en el tiempo Donde conocimos un poquito de cada cosa No te vi regatear, cosa que sí en otras oportunidades has hecho ¿Lo hiciste fuera de cámara? Lo hice fuera de cámara, obviamente Pero cuando hicimos la cobertura, no Porque ya lo habíamos hecho en otro de los mercados Gran Bazares que tiene Turquía Pero este es el Gran Bazar, el más importante, el más grande Te perdés por las calles Me paré arriba de la lámpara, ¿viste? Sí, te vi No era ladino Tenías miedo de romperla No, porque me dijo el vendedor Confiaste Lo que pasa como en muchos de los países Este, si bien Turquía no es un país árabe Que hablan en todos los idiomas los vendedores Totalmente Entonces te atraspan Pero de una buena manera y el regateo existe Siempre que vayan a uno de los grandes bazares En todo el mundo árabe, bueno, o en Turquía Hay que pelear el precio Bueno, hermosísimo este país que conocimos A través del caramo Y ahora llegamos al final de nuestro programa Muchas gracias por acompañarnos Gracias de corazón por estar del otro lado Sigan disfrutando febrero Prepárense para lo que se viene durante todo el año Porque hay nuevas secciones, más viajes y mucho más Interactúen a través de las redes sociales durante toda la semana Gracias como siempre a nuestros sponsors Y nos despedimos con el saludo del Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La paz y bendiciones de Dios Sean con todos ustedes Que tengan una muy buena semana Chao, chao Chao, chao Chao, chao